Pueblo mío, que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son mi triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegrías A mis amigos se fueron casi todos Los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Paz es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Cada vez me siento más lejos Y tan solo Tan solo Que en mis noches de tanta amargura